Y cambiando de tema, un preso en Carolina del Sur alcanzó el colmo del descaro y escuche por qué. Van a ver aquí al ladrón convicto transmitiendo en vivo a través de la aplicación Facebook Live en su celular y empuñando un cuchillo. Y esta no es la única vez que lo ha hecho. Las autoridades penales están investigando cómo es que el recluso está actualizando sus redes y en posesión de dos artículos de contrabando. Aunque lo han sancionado ya en un par de ocasiones, parece que no le importa.